Aquella tarde de sol, tan hermosa y tanto avial, se oscureció en un instante, que nos dijimos adiós, ese tren que se alejó, llevándome del lago, conoció el sufrimiento, de mi pecho enamorado, muy largo fueron los días que viví en tierras lejanas, sin descanso he trabajado, y en horas libres estudié, el gran afán de progreso fue mi única picana, por cumplir mi juramento, ya que nunca me olvidé. Lleno de dicha y placer, voy llegando a la estación, y esos ojitos llorosos, hoy llorarán de emoción, mi angustia y mi soledad, se quedan en el olvido, solo reinara el amor, en este suelo querido, muy largo fueron los días que viví en tierras lejanas, sin descanso he trabajado, y en horas libres estudié, el gran afán de progreso fue mi única picana, por cumplir mi juramento, ya que nunca lo olvidé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!